La luna se sienta en su silla Que toma la humildad porque estás tan amarilla Bueno, ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Mi pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Y quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Y 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 ¡Gracias! 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 Meditation Meditation Música Meditation Spiritual Love Meditation Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Meditation. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We are the future of the crowd. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.